Sí, gracias, buen día, compañero de la prensa, gracias por venir, como todos los lunes, aquí a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, la misma es dirigida por el coronel licenciado Jorge Luis Galán Guerrero, para pasarle las informaciones de último minuto. Fíjense, sobre el nombrado Emanuel López, el Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM, conjuntamente con la preventiva, mediante persecución, apresaron a Emanuel López, repetimos, el mismo en las redes sociales, se veía atracando personas, despojándolos, que es celulares, así como una tablet también a unos niños, en el sector de Padre Granero, conjuntamente con el nombrado Winston Junior Taveras, prófugo, ayer fue apresado y confiesa en lo que es el interrogatorio, que está atracando a toda esa persona. El mismo se le ha enviado a la Asociación de la Justicia y al Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM, que dirige el coronel Annelio Ruiz, le pide al nombrado Winston Junior Taveras, que se entregue de la forma que lo crea conveniente. Sobre el caso de María Elisa Reyes Martínez, la que fue encontrada muerta en los alrededores de la carretera de San Marcos, en los alrededores de Belloso, su cuerpo lanzado ahí por personas desconocidas hasta el momento, en un levantamiento de cámara, se puede observar al frente del chacarero, en la avenida que uno lo doma ellos, de una persona que la aborda en el vehículo y se la lleva a lo que es a una cabaña de esta ciudad de Puerto Plata, duran dos horas en dicha cabaña y salen nuevamente con rumbo a San Marcos. Luego, entonces, la lleva a este lugar, ustedes saben que por ahí no hay cámara, se desaparece el dicho vehículo, pero el Departamento de Vehículos Robados, conjuntamente con la Preventiva y el Departamento de Vehículos de la DICRIM, están buscando más cámaras para hacer el levantamiento y dar con el responsable o los responsables de la muerte de María Elisa Reyes Martínez. De las personas que se encuentran detenidas, se siguen siendo la interrogatoria de los mismos, pero se busca el vehículo que tuvo que ver con la, cuando la montan, repetimos, en la frente del chacarero, en esta ciudad de Puerto Plata. Y finalmente, señores periodistas, el Departamento de Investigaciones Criminales de aquí, de la ciudad de Puerto Plata, de la Dirección Regional Norte, con el Departamento de Vehículos Robados, a presión en la ciudad de Santiago, lo nombrado Luis Rafael Álvarez, de 25 años, así como Héctor Junio Castillo, de 24, a bordo en el carro marca Hyundai Sonata, de color blanco. Detrás de dicho vehículo, tenían una pasola, y dicha pasola pertenece a la nombrada Elizabeth Rodríguez, residente en el Padre Granero, en la calle principal. Esa pasola se la subtrajeron mediante atraco a Punta de Vitola, el día 17, este mes de septiembre de 2023, en la avenida Manolo Tabárez Justo. O sea que ya están detenidas las dos personas, Luis Rafael Álvarez, de 25 años, así como Héctor Junio Castillo, de 24, y ya dicha pasola fue recuperada y se encuentra aquí, en la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional. Señores periodistas, gracias por venir, con lo acostumbrado a lo que es el resumen de noticias, de todos los lunes, aquí en la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, a través del Departamento de Relaciones Públicas.